El periodo vacacional representa un respiro para los artesanos del programa Mérida en domingo, pues con la influencia de turistas nacionales y extranjeros, sus ventas han incrementado entre un 30 y un 50 por ciento, según manifestaron a Notivision en un sondeo. Señalaron que durante este periodo, afortunadamente todos sus productos tienen buena demanda, entre ellos juguetes tradicionales, bolsas para dama, guayaberas y vestidos, ropa de bebé, recuerdos del estado e incluso licores de la región. Pues la verdad ha mejorado demasiado desde que cambiaron los puestos y ha estado yendo muy bien. ¿En qué porcentaje se han incrementado? Pues se podría decir que un 50 por ciento o un poco más. ¿Qué es lo que más te venden? Pues nosotros vendemos todas estas artesanías hechas de coco y de cuerno de toro, también nosotros trabajamos la madera tallada, todos estamos bien un poco. El turismo mayormente nos compra bastante bien y además si no nos compran pues al menos los ven, o sea disfrutan la idea de verlos, les atraen mucho mis bikinis, estas son unas muñequeras, te voy a regalar una para que te pongas. Y en realidad sí me va muy bien, esto me sirve para solventar mis gastos, no para vivir cómodamente pero sí para mis gustos. ¿Cuándo hay turismo? ¿En qué porcentaje se han incrementado? ¿En qué porcentaje se han incrementado? Pues no sabría decirle porque como es un poco de todo, como unos 30. ¿Y qué es lo que más te venden? Pues todo lo típico que traigo, pollaveras, blusas. La verdad sí nos ha apoyado muchísimo este fin de semana, estas vacaciones nos están apoyando, al menos en mi giro, me ha apoyado mucho y casi sigamos. ¿Cuántos han incrementado por ejemplo las ventas? Pues no podría decirle en cuánto, pero sí me ha incrementado, sí se ha manejado mejor, se ha movido mejor nuestras artesanías. ¿Qué es lo que más venden por ejemplo? Pues vendo las flautas, vendo, no sé, todo lo que, son hajas, todo lo que les gusta mucho a los niños. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision.